Y representaciones artísticas ¡PATURNO TURNO PRESENTA! ¡PATURNO! Todos niños y muchachos vengan a bailar el toro Que anda muy enfurecido, que anda muy enfurecido Toro pinto con la roscada, toro pinto con la roscada Tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar Hasta un lado el toro te va a cornear Hasta un lado el toro te va a cornear Todos niños y muchachos vengan a bailar el toro Que anda muy enfurecido, que anda muy enfurecido Toro pinto con la roscada, toro pinto con la roscada Tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar Hasta un lado el toro te va a cornear Hasta un lado el toro te va a cornear Todos niños y muchachos vengan a bailar el toro Que anda muy enfurecido, que anda muy enfurecido Toro pinto con la roscada, toro pinto con la roscada Tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar Hasta un lado el toro te va a cornear Hasta un lado el toro te va a cornear Todos niños y muchachos vengan a bailar el toro Que anda muy enfurecido, que anda muy enfurecido Toro pinto con la roscada, toro pinto con la roscada Tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar Hasta un lado el toro te va a cornear Hasta un lado el toro te va a cornear . 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